Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chula. Tira, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Vamos a explicar lo que es el literal G y el literal H. Y como decía mi abuelito por ahí, pues vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Eso significa que lo vamos a explicar en un solo video. Esperamos que los chicos se nos vayan acomodando ahí en su casita. Ahora, según lo que tenemos acá en esta multiplicación, bueno, podemos hacerlo de la siguiente manera. Como por ejemplo, esto es igual a que nosotros digamos. Multiplicamos, en este caso, el 5 por el 4. Lo vamos a dejar así planteado, mi asistente, que te pares. Luego, en una sola raíz, vamos a colocar raíz cuadrada de y vamos a multiplicar 7 por 7. Ahora, ¿y esto qué es igual a que nosotros digamos 5 por 4 es 20? Raíz cuadrada de 7 por 7 es 49. Luego, este que es igual a que nosotros digamos 20. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. Pero este chico va a multiplicar a este 20. No hay que perder de vista eso. Luego, este que es igual a que nosotros digamos 20 por 7. Ese va a ser igual a 140. Y esta sería la respuesta del literal G. Ahora. No, pero este chico se nos queda viendo y nos dice. ¿Podemos comprobar eso, teacher? Claro, por supuesto, mi asistente, con nuestra calculadora científica, tenemos lo que es 5 raíz cuadrada de 7. Luego, vamos a decir por 4 raíz cuadrada de 7. Y al buen salvadoreño, cuando le damos igual, tiene que ser igual a 148. De hecho, de otra forma, a pura ley de la gallina, en la asistente, ¿qué te parece? Y ahí lo tenemos. De esa forma, nosotros le estamos comprobando lo que es la respuesta. Ahora. En el caso del literal H, bueno, pues, este es igual a que nosotros, digamos, nos podemos echar el mismo piquete, mi asistente. El 2 va a multiplicar al 3. Y en una sola raíz, como se trata de una raíz cuadrada, ¿verdad, mi asistente? Entonces, en una sola raíz, vamos a multiplicar 5 por 7. Repito, 5 por 7. Luego decimos, esto es igual, 2 por 3 es 6, raíz cuadrada de, y 5 por 7 es 35. Y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que 35 no posee una raíz cuadrada exacta por tal razón. Así nos va a quedar la respuesta del literal H. Comprobémoslo, pues. No, hombre, este chico, hasta mi asistente, tengo que complacer aquí, ¿verdad? Bueno, pues, ponemos nosotros lo que es 2 raíz cuadrada de 5 por 3 raíz cuadrada de 7. Y le damos igual. Y tiene que ser igual a 6 raíz cuadrada de 35. Bueno, si te ha gustado el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas y se bendiga. Y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.